Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Capricornio, cariño, gracias por tu apoyo corazón. Han estado siendo puntero mucho tiempo. No te descuides Capricornio. Vamos a ver qué nos quieren decir el oráculo para vosotros con mucha fe, ¿vale? Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, cariño. Dicen, decir la verdad. El número 14 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Yo lo que siento con esto, cariño, o tú quieres de repente desenmascarar a alguien o simplemente corazón, si tú dices la verdad, las cosas se van a poner en orden lo que es en tu vida. Puede ser que tú me digas Richard, tengo miedo que me pillen lo que es en una situación, o puede ser que tú me digas Richard, esta persona siento que me está ocultando algo. Puede ser pareja, puede ser tu entorno, puede ser un amigo, quien sea. Puede ser familia también, Capricornio, ¿vale? Siento mi querido Capricornio que tú me dices Richard, yo solo le voy a dar lo que es una oportunidad si él o ella acepta el error que ha hecho en contra de ustedes, mi querido Capricornio. Tú lo que quieres Capricornio es que ellos o ellas acepten que han cometido lo que es un error, ¿vale? Es esto. Tómalo de una forma general. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, Capricornio. Tenemos lo que es la carta del ermitaño, corazón. Siento que hay una persona Capricornio que es muy terco, es muy terca, corazón. No quiere entender, ¿vale? Si esta persona dice que es negro, se queda en negro, corazón, ¿vale? Por más que no sea negro, a lo mejor es color dorado, pero dice negro, negro y negro. Se queda en negro, cariño. Es muy terca, muy terco. Para muchos de vosotros también, mi querido Capricornio, posiblemente también está lidiando con un Virgo o con una persona del pasado. No sé por qué siento, corazón, que existe una persona que se va de tu vida o se ha ido de tu vida, mi querido Capricornio, ¿vale? O extrañas a una persona del pasado también. Recuerda que no todo tiene que ser tan dramático. ¿Quién te dice a ti, Capricornio, que a lo mejor me dice a Richard? Yo ya he empezado lo que es una vida. Estoy en otro país. Estoy en otra ciudad. Y ahora me sale que este chico o esta chica con la cual nosotros estábamos tratando y nunca me dijo lo que sentía por mí. Ahora me dice, corazón, de que siempre ha tenido sentimientos verdaderos por ustedes, Capricornio. Entonces, esta situación posiblemente te confunde. Esta situación posiblemente ahora te encierra lo que es en tu bucle, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen las energías. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Aparte de Virgo más signos, otra vez Virgo me lo confirmó. Me sale lo que es Libra, Leo, otra vez Libra, cariño, unito más. Y Tauro, ya está, cariño. Siento también Capricornio como que tú quieres que una persona menor que puede ser hijos tome una decisión, ¿vale? O te diga una verdad. Siento también esto. Vamos a ver iniciales. Que Dios universo me ayude. 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 Vamos a ver. La letra T y la letra O, corazón. Muy bien. Vamos a ver tu energía Capricornio. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver mi Cordero de Dios, cariño. Lo único que yo quiero, Richard, es que me diga la verdad. Que aceptes error y se solucione este problema. Te entiendo. Me dicen corazón. Ha llegado el momento, mi querido Capricornio, que te protejas primero tú, ¿vale? En esta historia Capricornio, primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, corazón. Tienes que ver por ti me están diciendo, ¿vale? Tienes que protegerte tú, tienes que mimarte tú. Siento también el otro mensaje que existe una persona Capricornio que quiere más de tu atención, ¿vale? Vosotros vayan tomando lo que es suyo. Porque a lo mejor me dice, Richard, esta persona ni me hace caso. Pero hay un grupo que sí. Hay una persona que quiere tu atención. Muy bien. Quiero que cierres tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Richard, ¿qué es esto? Cariño, la chancla está de vacaciones. Ya se acerca ya. Aquí en España, a partir de julio y agosto, la gente se va de vacaciones. Pues entonces tiene que reemplazarlo, cariño. Ha llegado la zapatilla aquí. La zapatilla. La chancla está de vacaciones, cariño. Y por lo tanto, la zapatilla lo tiene que reemplazar. Ay, por Dios. Muy bien. Cierra tus ojitos. Guapa, guapo. Perdón, empezamos. Muy bien, corazón. Muy bien. Lo que me gusta del cuenco tibetano con vosotros, Capricornio, ¿sabes qué es? Que tienes fuerza, cariño. Tienes mucha fuerza para salir adelante, para sacar adelante a los demás, a tu entorno, a tu familia. Te he visto, Capricornio, que siempre estás viendo posiblemente un mensaje, posiblemente una foto, algo, algo que a ti te llama mucho la atención o que te impactó lo que es en tu vida en su momento. Como que tienes un recuerdo ahí, Capricornio. Siempre te veo que estás viendo o un mensaje de texto o puede ser una foto también. O a lo mejor me dice Richard, yo tengo lo que es una estampita de un ser de luz, pero te veo así. El otro mensaje también, mi querido Capricornio, veo corazón de que tú, porque te he notado con una armadura, corazón. Entonces, veo que tú estás sacando adelante a tu familia, a tu entorno, a una persona especial o te toca posiblemente en esta semana o en este mes, cariño, asumir lo que es una responsabilidad, mi querido Capricornio, ¿vale? Y siento corazón que lo vas a hacer bien. ¿Por qué? O lo estás haciendo bien, Capricornio. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, tengo a cargo lo que es a mi familia, a mis hijos, un padre enfermo, una madre enferma o simplemente, cariño, estás ayudando a los demás. Pero somos seres humanos, Capricornio, y en algún momento posiblemente te entra un poco la ansiedad, la desesperación o piensas de repente que no estás haciendo bien las cosas. Lo estás haciendo bien, Capricornio. Lo estás haciendo bien. ¿Por qué te digo esto? Porque yo veo alas, veo ángeles y veo que una virgen te acompaña, cariño. O tú tienes de repente en casa una virgen o simplemente hay una virgen que te acompaña, mi querido Capricornio, ¿vale? Eso es lo que yo he visto. Entonces, corazón, cree en ti. Confía en ti, Capricornio. Yo confío en ti, mi Cordero de Dios. Confía en ti. Lo estás haciendo bien, me dicen, ¿vale? Y abrí mis ojos, cariño. Muy bien. Vamos a ver la energía de tu arcángel en esta lectura. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Capricornio. Esta carta que se dobló, inclusive. ¿Qué nos dice? Enseñar y aprender. El arcángel Saquiel. No tengas perjuicios e iníciate a nuevas ideas. Después, transmítelas a otros. Cariño, ¿qué te he dicho? Tienes que confiar en ti. Yo siento, yo siento, corazón, que muchos de vosotros van a estar en proyectos, van a estar en sueño. Muchos de vosotros, Capricornio, son claves. Son personas muy importantes para el bienestar de los demás, para tu entorno, para tus proyectos, para tus estudios, etcétera, etcétera. Entonces, Capricornio, te vuelvo a repetir. Yo confío en ti. Tú tienes que confiar en ti, ¿vale? Encomiéndate al arcángel Saquiel, el arcángel de la sabiduría, cariño, ¿vale? Siento que es una semana en la cual tú vas a estar muy, muy sabio, muy sabia, ¿vale? Tus palabras van a llegar al corazón de los demás, cariño. Me encanta. Es que te digo esto, te digo esto y me entra como esa sensación de querer como inclusive hasta llorar, porque no de tristeza, sino que de evolución. Como que digo, ay, mis niños están evolucionando, están creciendo. Mis niños van a llegar lejos porque vosotros sois mis niños, cariño, ¿vale? Mis ángeles de luz. Entonces, me entra como una energía de emoción, como si yo fuera tu padre, ¿vale? Es esto. Richard, sí parece, porque estás muy viejo. Ay, de verdad, Capricornio, yo lanzándote flores y tú ya me dices que estoy viejo. Bueno, voy a cumplir 43 dentro de dos semanas, ¿vale, corazón? Yo soy cáncer, si no lo sabía. Muy bien, vamos a ver cómo están tus energías con el permiso de la zapatía. Vamos a ver que Dios universo me ayude, 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 mi querido Capricornio. Me dicen, la carta de la reina de copas, la carta también del seis de oros, la carta del mundo, y cierras con la carta de la reina de oros, cariño. Mira, corazón, ¿sabes qué siento? Yo siento que empieza a haber magia en tu vida. Si te soy sincero, Capricornio, siento que una energía te está acompañando, ¿vale? Puedes ser inclusive el Espíritu Santo, pueden ser tus ángeles, pueden ser que a lo mejor un familiar. ¿Por qué? Porque están viendo, Capricornio, de que tú estás asumiendo una responsabilidad. Están viendo de que tú vas a llegar lejos. Porque aquí me salen las hechiceras. Mira, corazón, existe una energía que te está acompañando, que te está ayudando, mi querido Capricornio. Yo siento, Capricornio, que inclusive alguna vez te han dicho, oye, ¿por qué estás tanto tiempo con esa persona? No te ofrece nada de bueno. ¿Por qué está de repente, yo qué sé, con tus hijos? Entrégalo a sus padres. ¿O por qué de repente estás tratando de ayudar a esta persona? No, no vas a obtener beneficio. Pero yo veo, Capricornio, que a pesar de la tentación, porque es una tentación, cariño, fíjate muy bien, yo veo que tú dices, Richard, no. Yo voy a luchar por mis ideales. Y veo, corazón, que tú vas a llegar lejos, mi querido Capricornio. Entonces, cariño, que nada ni nadie te haga cambiar, mi querido Capricornio. Tú vas a llegar lejos. Mantente firme, corazón, ¿vale? Mantente firme. Hay personas, Capricornio, que te hacen propuestas. Personas que a lo mejor de repente, yo qué sé, a veces uno por necesidad puede ser que se sienta tentado o tentada las propuestas, ¿no? Vamos a suponer que tú me dices, Richard, a lo mejor de repente te ha pasado alguna vez o te está pasando. En este momento, Richard, necesito dinero porque tengo de repente una persona que está enfermo, está enferma porque tengo muchos gastos. Hay una persona, pues, que quiere estar conmigo, pero a mí no me gusta, ¿vale? A mí no me gusta y me siento mal, posiblemente estando con una persona que no me nace. Yo te entiendo, corazón. Siento que para muchos de vosotros, esto es una tentación, cariño, una tentación, pero siento que muchos de vosotros a lo mejor puede ser que lo vas a hacer por necesidad. Yo no te juzgo. Yo no te juzgo, cariño. ¿Quién soy yo para juzgarte? Si tú lo estás haciendo por necesidad, mi querido Capricornio, tenlo por seguro que papá Dios lo va a entender, ¿vale? Siento que muchos de vosotros a lo mejor también se sienten como un poco mal porque me dice Richard, me avergüenzo por lo que estoy haciendo. Cariño, recuerda la ley de la supervivencia. ¿Qué pasa cuando, un ejemplo, si un coche se hunde, corazón, automáticamente tú lo que vas a hacer? Vas a intentar liberarte, vas a intentar salvarte. Vamos a suponer que a lo mejor de repente tú te hundes con un amigo o con una amiga, corazón. Esto es algo inconsciente que pasa, la ley de la supervivencia. Lo primero que tú vas a hacer, cariño, es salvarte tú. ¿Por qué? Porque te estás ahogando. Luego, pues simplemente vas a reaccionar y vas a buscar a la otra persona para poder salvarlo. Pero esto no te hace una persona mala. Simplemente que el cuerpo reacciona así. Cuando tú te estás ahogando en ese momento, cariño, lo que tú quieres es salvarte. Salvarte, corazón. Y esto no te hace una mala persona. Esto es ley de supervivencia. Entonces, no te sientas mal si a lo mejor de repente tú estás haciendo algo en la cual no te sientas muy orgulloso o muy orgullosa. Yo te quiero, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo están las energías de ellos o de ellas. Que Dios universo me ayude. 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 Capricornio, corazón. Me dicen la carta del cinco de espadas. La carta también de la reina de espadas. La carta tenemos del diez de espadas. La carta del dos de copas. Y cierras con la carta del rey de espadas. Cariño, en estos momentos siento que muchos de vosotros posiblemente te han llevado a lo que es una decepción. Hay una persona que se ha portado muy mal contigo o se va a portar muy mal contigo. Vas a estar pensando, meditando, reflexionando por qué ellos actúan así. ¿Por qué de repente se ha comportado así? Siento, corazón, que a lo mejor de repente la historia o la comunicación entre vosotros se acaba también, ¿vale? Pero sin embargo me están diciendo, cariño, que tú vas a tener una oportunidad. Siento que vas a conocer a una persona nueva o esta persona luego va a reaccionar. Va a reaccionar, ¿vale? Hay una persona, mi querido Capricornio, que no ha actuado bien contigo, corazón. En estos momentos no sabes por qué se ha portado así. No sabes por qué esta persona te ha respondido así. Tranquilo, tranquila, mi querido Capricornio, porque luego va a reaccionar, me están diciendo. Pero futuro, ¿vale? Futuro, corazón. Simplemente que esta persona, pues, se está dejando llevar por la energía del momento. ¿Ves? Está la defensiva. Fíjate muy bien. Está la defensiva, corazón. Y a ti te sabe mal, porque era una persona muy especial para ti. Pero tranquilo, tranquila. Luego se va a dar cuenta. No vaya a ser que a lo mejor tú me digas, Richard, he tenido lo que es una discusión con esta persona. Esta persona me ha dicho de todo menos bonito, cariño. Cuando muchas veces estamos con la cabeza caliente, por nuestra boca sale cualquier cosa. Entonces, por eso que es muy importante cuando vosotros quieren tomar lo que es una decisión o hablar con una persona, estar serenos y serenas, ¿vale? Creo que hay alguien que se le ha escapado la lengua, corazón. Se le ha escapado la lengua. Tranquilo, tranquila, que va a reaccionar. Vamos a continuar, corazón. Carta guía, carta consejo, economía. Carta guía, carta consejo, economía. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Muy bien. Tenemos lo que es la carta de las de bastos. Tenemos lo que es la carta también del dos de bastos. La carta también del cuatro de espadas. Y cierras con la carta de la sota de bastos. ¿Vale, cariño? Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, vas a encontrar un trabajo, un proyecto. Pero este trabajo, este proyecto te va a servir para poder pagar tus deudas, cariño. O simplemente para solucionar lo que es un problema. Vas a estar un poco tenso, tensa, porque me dice, Richard, todo se va solamente para pagar deudas. Al final, no tengo ni para comer yo. Tranquilo, tranquila, porque luego viene otro trabajo, otro proyecto. En estos momentos es muy importante que lo tomes, lo que tienes a la mano, cariño. ¿Por qué? Porque estás hasta aquí de deudas. Entonces, este trabajo que va a llegar, te va a servir ¿para qué? Para que cubras tus deudas, para que tú te niveles, corazón. Luego va a llegar otra oportunidad, ¿vale? Entonces, no lo rechaces. Ese proyecto, ese trabajo, mi querido Capricornio. Muy bien. A ver, solteros y solteras, porque ya veo que me van a decir, Richard, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos vida. Yo te entiendo, Capricornio. Yo te entiendo, corazón. A ver, solteros y solteras, ¿qué nos quieren decir? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, solteros y solteras, que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Solteros y solteras. Tenemos lo que es la carta del caballero de bastos, la carta también del rey de copas, la carta del as de copas y cierras con la carta del caballero de bastos, ¿vale? Muy bien. Vale. Ah, no. Uno era caballero de bastos y el otro es rey de bastos. Muy bien. Ya está. Siento, corazón, que hay una persona que me dice, Richard, no sé si esta persona me quiere, no me quieres o solamente me busca por la parte pasional. Tú estás como un poco confundido y confundida, mi querido Capricornio. Porque me dice Richard, oportunidades yo tengo, Richard. Puedo tener ya lo que es una relación formal. Hay una persona que está por mí, pero esta persona, cariño, la persona que te gusta, no se aclara. No se aclara. Está como un poco a la defensiva, corazón. Siento, mi querido Capricornio, que tú me dices, Richard, me cansé. No lo voy a estar esperando toda la vida. Al final voy a terminar como la loca del muelle de San Blas, cariño, esperando a tu hombre, a tu machete. Entonces siento, mi querido Capricornio, que tú tomas lo que es una decisión y vas a apostar por una persona nueva. Nueva, ¿vale? Hay una persona que no se aclara. Hay una persona que a lo mejor te dice, te amo, pero a la hora de la hora, cuando tú lo dices, oye, vale, tú me amas, yo también te amo, pues quiero conocer a tu familia. No, 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 no. A mi familia no. No, solamente tú y yo, tú y yo. Esta persona, cariño, o tiene miedo a lo que es el compromiso, oculta algo, ¿vale? Pero veo que tú me dices, Richard, no lo voy a esperar toda la vida. Haces bien, haces bien, corazón, haces bien. Vamos a ver las características. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Las características, corazón. Las características. Para muchos de vosotros, te sientes dolido o dolida con una persona que puede ser menor que tú, un poco inmaduro. ¿Te acuerdas que te había dicho en la lectura que hay una persona que a lo mejor te va a decir algo que no te agrada? Tranquilo, tranquila, ¿vale? Siento que las cosas luego se van a poner en orden, cariño. Ten cuidado con las acusaciones. Siento que hay una persona que te va a acusar, cariño, ¿vale? De no te dejes atarantar por él o por ella. Si tiene pruebas, pues ya tendrá que actuar. Si no tiene pruebas, cariño, no te dejes atarantar. Puede ser tranquilamente que tú estás lidiando con una persona de elemento aire, especialmente lo que es un libra o cualquier signo. Esta persona puede ser de piel blanca, piel trigueña, cabello negro. Me dicen, puede ser que tenga rasgos asiáticos. A lo mejor es chinita o chinito como yo. Es una persona que a lo mejor sabe mucho de leyes o es una persona, pues, yo que sé, que se relaciona muy bien con los demás. La carta del siete de copas. Una persona, cariño, que te pagó mal. Una persona que a lo mejor de repente vosotros discutía mucho. Inclusive te traicionó, este hombre o esta mujer se acerca otra vez a tu vida, quiere recuperarte o quiere decirte, por favor, que lo perdones. Puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar. Tiene de repente una boina, una gorra, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, delgado o delgada. Espero que te guste esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo, mi querido Capricornio. Bueno, bendiciones, tenlo por seguro, corazón, que tú vas a llegar lejos, pero tú tienes que creer en ti, ¿vale? Te quiero, mi Cordero de Dios. Hasta la vista, sé feliz.